Vamos a presentar la siguiente nota. Semana de la educación del adulto, la tarea que vienen realizando con mucho, mucho éxito. Estamos con Carlos Álvarez, quien pertenece al nucleamiento número 1, Celia Carabajal, al nucleamiento número 3, y Viviana Ríos, quien es directora del nucleamiento, justamente también número 3. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Muy bien, gracias. Bueno, cuéntenos qué están preparando, porque bueno, ya se está cerrando el año, cierran los talleres, hay muestras, ¿por dónde empezamos? Sí, sí, que les te cuento un poquito. Por favor. En esta Semana de la Educación de Adultos, la muestra nuestra se realiza el día jueves 28 a las 18 horas. Lo que mostramos es todo lo que se hizo en esta trayectoria escolar del 2019, y por supuesto mostrando todos los avances de los alumnos. Y entre ellos, un taller de escritura fantástico que tuvimos, en articulación con el CIE, taller de literatura y articulación con las escritoras de Quinta Feiras, de donde sale como producto final un libro, pero un libro, ¿no? Nada de fotocopia ni ya ni nada más, sale un libro, así que con todas las maravillas que surgieron en las producciones individuales. Impresionante. ¿Cuántos alumnos tiene, bueno, en tu caso el nucleamiento 3? El nuestro tiene 153 alumnos distribuidos en 13 grupos. Tres grupos que están en la sede, que es en Ogalde y Pío 12, turno mañana, tarde y vespartino, y 10 secciones desplazadas, que están ubicadas en Villa Aguirre, Villa Italia Norte, en Barrio Palermo y en Barrio 25 de Mayo. Bueno, qué amplia cobertura, impecable. Carlos, bueno, contanos porque ustedes tienen otro día para la presentación. Exacto, el día 29, viernes, a las 18 horas, en Escuela 2. Nosotros vamos a presentar todo lo que hemos hecho en la parte de taller, ¿no es cierto? Bueno, después... ¿Cómo qué? A ver, me lo casas. La maestra es Claudia, es Claudia, bueno, nosotros, hay gente que hace decopaya, hay gente que hace tejido, bueno, en el caso mío, yo hago por ahí algunas cosas como lámpara, cosas así que, bueno, por medio de la señorita Claudia es lo que estamos haciendo, que va a ser la muestra el día viernes. Buenísimo, eso es el miércoles. Viernes, viernes, perdón. ¿Y el lugar? Es 18 horas en la Escuela 2. Escuela 2, perfecto, ahí donde tienen. Bueno, y contanos, Celia, qué... Acercate un poquitito más al micrófono, a ver, dale, así, te escuchamos mejor. Si ya está abierta la inscripción, a partir de qué edad pueden participar de la escuela de adultos. Bueno, la edad, yo calculo que todas las edades, no siendo menor de 14, pero después todas las edades están abiertas para el que quiera terminar la escuela, que es muy importante. Yo empecé sabiendo poco y me voy sabiendo un montón. Y termino este año. Terminás este año, qué orgullo. Sí, termino, por suerte, egreso. Y bueno, conmigo egresan un montón de chicas y chicos. Y bueno, estamos orgullosos de todos los maestros. Qué lindo. Orgullosos. Qué bueno, has contado en primera persona, ¿no? Un beso a mi maestro. ¿Cómo te cambió esto de arrancar la escuela? ¿Te dio vergüenza al principio? No sabías si contarlo. No, vergüenza no. Me decidí un día a través de una profesora de guitarra, ayuda de guitarra, que nunca la alcancé a terminar porque, bueno, preferí la escuela. Entonces me comentó que una sobrina de ella, que era la señorita Isabel, la sobrina, y me convocaron para, en ese momento era en una iglesia que se daba la escuela, la enseñanza, y empecé en esa iglesia y después me pasé a un nucleamiento ya más conformado por más chicos. Éramos poquito la primera vez. Éramos tres o cuatro. Y ahora somos un montón en la sede. Qué lindo. Qué bueno. En Ugarte. Bueno, así que abierta la inscripción. Abierta la inscripción durante todo el año. Acá no tenemos una fecha puntual como las escuelas primarias comunes. Acá inscribimos durante todo el año y se puede egresar durante todo el año. Es decir, no es que tienen que transitar todo el año para poder egresar. Y van pasando de ciclos. La primaria de la educación de adultos tiene tres ciclos. Alfabetización. El ciclo de alfabetización, que son para aquellos que no son analfabetos o tienen apenas su educación alfabeto. Como que cada uno pone su ritmo. Exacto. Después está el ciclo de formación integral y el de formación por proyecto, que es el último año que es cuando egresan. Que ahí va acompañado por este ciclo complementario que comentó recién este Carlos. Que en nuestro caso, este año tenemos el cierre con encuadernación. Los alumnos aprendieron a encuadernar este año con el ciclo complementario. Qué lindo. Chicos, les agradecemos mucho la visita. No, por favor. Y Celia, bueno, felicitaciones. Gracias. Porque está bueno mostrar que siempre se puede y no hay edad. Se puede y no hay edad y todo el que quiera terminar la primaria, que vaya. Que no lo dude. Que no lo dude. Porque la verdad que se puede. Está muy bueno. Y perdón, quería agregar que una vez que egresan pueden ingresar a la secundaria de adultos, que ahora también está conformada y bueno, y es un camino hacia los estudios universitarios. Que de hecho, nosotros tenemos el orgullo de que este año, dentro de lo que es la modalidad, una alumna que empezó con, así como dijo Celia, sabiendo poquito, este año se está recibiendo de maestra. Así que, transitó por la primaria de adultos, la secundaria de adultos y este año egresa siendo... Qué maravilla. Qué satisfacción para usted. Qué lindo. Qué satisfacción. Qué lindo. Bueno, habrá que seguir el año que viene entonces en la secundaria. Sí, la secundaria y luego propongo estudiar para enfermera, que es lo que me gusta. Qué leí. Qué bueno tener semejante proyecto de vida. Sí, fantástico. Felicitaciones. Gracias, la verdad que hay que anotar, Escuela 701, 702, los distintos nucleamientos y como bien ustedes escucharon, desparramados por gran parte de la ciudad. En la semana de la educación del adulto.